¿Qué fue lo que pasó? Ya nosotros explicamos un poco, pero ustedes estaban en el lugar y tal vez nos puedan dar más precisiones. No, nosotros estábamos, el Zoom se divide en dos partes, está la parte de adentro, que estábamos la gran mayoría de todos nosotros. Y está la parte de afuera, que es eso que ven ustedes, por arriba. Muy bien, no sabemos lo que pasó, porque de la nada se empezaron a escuchar gritos, que alguien había caído. Pero nunca se nos había pasado, ni a mí, ni a ninguno de ellos, que se había caído alguien por un balcón, y menos, uno de nosotros. Pero lo que se dice es que se apoyó en una reja que hay, inentendible que hay una reja ahí, se apoyó. Claro, la puertita. Una puertita, y se ve que estaba abierta, no sé, y cayó. Pero lamentablemente no, no sé, habrá pasado un momento horrible. Pero es inentendible, yo, bueno, ni yo, ni a ninguno de nosotros podemos entender cómo se pasó en todo su tiempo. Ahora, Francisco, él lamentablemente murió en el hospital de Suizarreta. ¿Estaba consciente al momento de que lo asistieron ustedes? Incluso una chica le hizo RCP. Sí, mirá, bueno, nosotros apenas nos enteramos, bajamos, y bueno, se abrió la puerta del ascensor y lo vimos ahí. Primero que es una imagen que nunca me voy a poder sacar de la cabeza, fue un momento horrible. Pero todavía respiraba, se veía como se le movía la panza cuando estaba respirando. Obviamente, instantáneamente llamamos a la ambulancia, a la policía, llamamos. En la desesperación no sabés qué hacer, es la realidad, no sé si tocó Carlos. La verdad que una de las chicas, con mucha valentía, fue y le hizo RCP para mantenerlo vivo hasta que llegue la ambulancia. Y uno, la verdad es que intentaba no imaginarse lo peor, porque cayendo de un sexto piso, era muy difícil pensar otra cosa. Bueno, una de las chicas le hizo RCP hasta que llegó la ambulancia. Y, bueno, después llegó y seguía respirando. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que todavía no estaba con vida. Y la verdad que en el momento, él era muy fuerte. Era muy fuerte físicamente. La verdad que, como recuerdo, jugando a la pelota en todo, en todo siempre nos ganó, chocando nos ganó. Y yo por dentro decía, por favor aguantá. Ser fuerte en ese momento también, más delicado de su vida tal vez. Lore, bueno, como verás, obviamente la emoción que los domina a ellos. ¿Están conectados con el retorno para que les hagas cualquier consulta? Sí, yo les quería preguntar a los chicos. Primero, sé el momento difícil que están pasando, por lo cual valoramos doblemente que ellos estén pudiendo hablar. La verdad que acá hay situaciones que pensamos, pensamos que tal vez no tendrían que haber ocurrido. Como esa puertita que supuestamente se dio, no entendemos, la acabamos de ver en detalle con un dron y no entendemos cómo puede haber una puerta o una baranda tan inestable en un sexto piso. ¿Qué es lo que pudieron ver ustedes? ¿La puerta estaba abierta? ¿Qué pudieron ver? No, en el momento que nos dijeron que alguien se había caído, lo menos que pudimos ver es por dónde se había caído. Nosotros no enteramos cómo pasó todo después. Claro. Ni pensé como que esa puerta estaba abierta, ni imaginé esa puerta, o sea, la teníamos de vista, pero nunca pensamos que esa se podía abrir, ni mucho menos. ¿Pero ustedes lograron, ustedes vieron la puerta abierta? No, no sé, no sé. Nosotros dijeron que se había caído alguien y bajamos, bajamos, en tantas años bajamos. ¿Y no se vieron? Ni pensé. Francisco, ¿pudiste hablar con alguien para saber un poco? Cuando uno dice, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se cayó? ¿Alguien te pudo explicar algo? No, mirá, después, cuando nos enteramos que había fallecido, tuvimos que ir a declarar, y yo escuché a una de las chicas que estaba declarando, que estaban ahí afuera, y una de las chicas lo vio, no pude escuchar bien, pero es eso, se apoyó y se venció la reja, no sé si estaban mal cerradas, pero fue eso, que se apoyó y automáticamente se abrió y se cayó para atrás, que eso también no le dio la capacidad de reaccionar, porque vos te caés para atrás, no sabés qué tenés abajo, no sabés cómo, nada. Pero no, no, la verdad que no sabemos más que eso, y ya ahora es saber, o sea, es enterarse para sufrir, porque ya las cosas no van a cambiar y tampoco nos interesa. Bueno, depende, la familia me imagino que también, una vez que lo puedan velar, tratarán de buscar justicia y tendrán un abogado que los asesore, a ver si esto es enterarnos para sufrir, enterarnos por morbo, o enterarnos porque tal vez, si las cosas hubieran estado bien edificadas, tu amigo no hubiera muerto. Sí, la realidad es que se dio así, le pasó a él como le podría haber pasado a cualquier persona, a cualquier familia que estaba festejando un cumpleaños con chicos, o a cualquier persona le podría haber pasado, lamentablemente nos tocó a nosotros y perdimos una persona muy cercana que no se va a poder cubrir ese espacio. Sí, es genial, no sabe lo inteligente que es, es un pénimo, la verdad que pocas personas he visto que sean tan inteligentes como él, como dije antes, era un loco lindo, hermoso, pero pensar que con tanta locura nacía, con una historia como nosotros, sobre todo, los curas, los curas, los curas y esas, como he escuchado en algunos programas que decían que capaz se quiso respetar, he escuchado barbaridades, por eso vinimos nosotros también a hablar, a aclarar que... No solo desde lo emocional, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto para ustedes? Sino, ¿qué saben acerca de la familia? Porque seguramente va a haber un velatorio, todavía esas cuestiones no se resolvieron. Sí, no, no, todavía no sabemos nada, ¿no? La familia, conociéndolo, eran tan unidos todos, deben estar destruidos, pero la verdad no sabría decirte, pero es cuestión de dejar en paz a la familia. ¿Cómo está compuesta la familia? Está la madre, él vivía con la madre, la hermana y el padre que, bueno, vive en Córdoba, pero es hacer un duelo, dejarlo, es hacer un duelo tranquilo, por eso venimos a hablar, como te dije antes, nosotros dos y que ellos se queden tranquilos, que sepan que él tiene unos amigos que siempre lo va a bancar, como él nos bancó un millón de veces a nosotros.